Todos los presentes vivas Reciban este cogollo Lo brindan Santi Rodríguez Por sus corazones criollas Y el de piedra azul alta Decirá su alegría Y si eligiera ser planta Su sabía ser hermana mía Para cantar un caballo Hay que liberar el alma Darse entero en cada verso Brindarse en cada palabra Y jugarse el corazón A Antonio en cada tolada